Chino y Nacho Chino y Nacho Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres, y pel carajo lo que piense Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres, y pel carajo lo que piense Todo el mundo dice que estoy loco, la gente comenta que ando roto Que me autodestruyo poco a poco, que me gusta el alboroto Que abuso de sustancia, que me ignoto, y que por mi es que tú andas en piloto automático Que soy lunático, que no trabajo y por eso me veo esquelético Que soy muy básico, que te mereces alguien mejor que yo Que no entiendes por qué pa' ti yo soy tan magnético Ellos no saben lo que sentimos Desde el primer beso que nos dimos lo supimos Yo con otra como tu mami no compagino Sin ti no te imagino y yo sin ti no me imagino Y aunque somos tan diferentes como agua y aceite Somos inteligentes y sabemos Que lo importante es que nos queremos Por tal lo que diga la gente Hoy en día aquí estamos tú y yo Pa' la buena y la mala Solo tú y yo Tú y yo siempre con ganas Baby yo sé, baby yo sé Que esa tanguita te queda muy bien Baby yo sé, baby yo sé Como yo nadie te brisa Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pi carajo lo que piense Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y por carajo lo que piense Romántico pero le metemos brutal, brutal Riva�들 Luis Mi 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 M Mi 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 Mi